¿Qué es lo que sucedió en las pasadas elecciones del 5 de junio? Atendiendo al enfoque de analizar qué es lo que sucedió en las pasadas elecciones del 5 de junio, contextualizaría yo un poco, matizaría yo un poco la circunstancia. En primer lugar, las sociedades son dinámicas y evolucionan. Y creo yo que esto se debe a un proceso de democratización que ahora se plasmó, se cristalizó en nuestro Estado, en Veracruz, pero que viene siendo ya consecuencia o secuencia de un proceso que se inició a finales del siglo pasado cuando las estructuras de democratización del proceso electoral se fueron dando. Recordemos a Jesús Reyes Heroles como uno de los artífices. Lo vimos en el inicio del siglo XXI, cuando la presidencia de la República, que era el máximo exponente del poder público en el país, fue alternándose ya con otro partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!